He cretado en el vientre de una vieja prostituta Que fue herolada por el diablo Concedida a siempre a ser Su forma botefanto En el vientre de una muerte What's born 얼andono the forever in the rotter world Resist! Yeah! Resist! Yeah! Resist! We'll let your soul! No mires a sus tetas, aunque ellas te tientas O tu alma pertenecerá a las viejas tetas O tu alma pertenecerá a las viejas tetas